Ay no, no vamos a perder el tiempo, sino que todos vamos a participar. Entonces, mis amores, nos vamos a poner de pie, vamos a subir la energía, vamos a despertarnos, vamos a bailar, vamos a pasarla bien, vamos a alegrar el día de hoy, vamos a ponernos de pie, vamos allá en casa, todos están de pie, qué aburridos allá en casa. Mira, mira Laura, de pie amor, Johan, de pie, Julián, David, Sebastián, Nicolás, esa es la actitud. Muy bien, David, miren a Pulgarín, excelente, es como siempre, excelente. Con toda la actitud del día de hoy, mis niños. Quinto no es aburrido, para nada. Listo, entonces vamos a iniciar, vamos a ver quién lo hace mejor. Dale a tu cuerpo, alegría Macarena. Que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo, alegría Macarena. ¡Eh, Macarena! ¡Ay! Dale a tu cuerpo, alegría Macarena. Que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo, alegría Macarena. ¡Eh, Macarena! ¡Ay! Dale a tu cuerpo, alegría Macarena. Que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo, alegría Macarena. ¡Eh, Macarena! ¡Ay! por la alegría la alegría para dar la alegría y 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 la vida cotidiana y que por tanto es de vital importancia para todos los organismos gracias y ahí en el sistema encontramos varios sistemas no sistema circulatorio sistema nervioso sistema respiratorio digestivo sistema ocio sistema muscular eso es todo ya los vimos cierto listo entonces iniciamos la página 149 a ver pulgarín es que lo 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 ayúdanos a leer 149 amor ayúdanos a leer nada si cada semana le y y y a las las 17 la de del de de hay aparatos o sistemas locomotor muscular y óseo, respiratorio, digestivo, respiratorio, circulatorio, nervioso y reproductor. Profea, mi nombre puede ser la página 149. ¿Dónde se sale? Bulgari se escuchaba robotizado. Bueno, para completar acá, terminamos con el sistema reproductor y sistema endocrino. Ok, el sistema reproductor, si no lo vimos. Así, entonces. Bueno, el sistema reproductor. ¡HAPPY LEARNING! ¡HAPPY LEARNING! Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de HAPPY LEARNING. Hoy vamos a conocer el aparato reproductor masculino y femenino. Cuando nacemos, hay una serie de características que diferencian claramente el cuerpo de las mujeres del de los hombres. Son los órganos sexuales. A medida que vamos creciendo, nuestro cuerpo va cambiando. Y es más fácil distinguir un hombre de una mujer. Porque cuando somos pequeños, cuando somos bebés, no diferenciamos a los niños de las niñas a simple vista. Bueno, pues vamos a conocer un poco más del aparato reproductor femenino y masculino. El aparato reproductor femenino está formado por varios órganos, la mayoría de ellos localizados en el interior del cuerpo de la mujer. Estos órganos son los ovarios, las trompas de falopio, la vagina, el útero y la vulva. Los ovarios son dos pequeños órganos donde se producen y maduran las células sexuales femeninas llamadas óvulos. ¿Quieres saber más sobre este tema y sacar unas notas excelentes? ¡Sí! Pues entra en nuestra web y suscríbete en happylearning.tv Aquí encontrarás todos nuestros vídeos y muchos juegos para aprender divirtiéndote. Vamos a conocer el aparato reproductor masculino y masculino. Cuando nacemos, hay una serie de características que diferencian claramente el cuerpo de las mujeres desde los hombres. Son los órganos sexuales. A medida que vamos creciendo, nuestro cuerpo va cambiando. Y es más fácil distinguir un hombre de una mujer. Porque cuando somos pequeños, cuando somos bebés, no diferenciamos a los niños de las niñas a simple vista. ¿A que no? Bueno, pues vamos a conocer un poco más del aparato reproductor femenino y masculino. El aparato reproductor femenino está formado por varios órganos, la mayoría de ellos localizados en el interior del cuerpo de la mujer. Estos órganos son los ovarios, las trompas de falopio, la vagina, el útero y la vulva. Los ovarios son dos pequeños órganos donde se producen y maduran las células sexuales femeninas llamadas óvulos. Esto se produce durante la pubertad, que es cuando los seres humanos nos desarrollamos y dejamos de ser niños para ser adultos. Las trompas de falopio son dos conductos que comunican los ovarios con el útero. El útero es un órgano hueco y musculoso, y es aquí donde se desarrollan los bebés en caso de embarazo. La vagina es un conducto que une el útero con el exterior, y es por donde salen los bebés cuando nacen. La vulva es el único órgano externo del aparato reproductor femenino, y protege la entrada de la vagina. Bueno, ya conocemos el aparato reproductor femenino. Ahora es el turno del masculino. Los órganos del aparato reproductor masculino están en el interior y en el exterior del cuerpo de los hombres. El pene es un órgano externo musculoso en cuyo interior se encuentra la uretra, y la uretra es un conducto que expulsa el exterior, la orina y el semen. El semen, por si no lo sabéis, es una mezcla de líquidos seminarios y espermatozoides. Los testículos son dos órganos que se encuentran en el exterior del cuerpo. Durante la pubertad, en ellos se empiezan a producir las células sexuales masculinas, llamadas espermatozoides. Los conductos diferentes comunican los testículos con la uretra, y se encuentran dentro del cuerpo. Las vesículas seminales producen un fluido llamado líquido seminal, que transporta los espermatozoides. Ya hemos conocido el aparato reproductor femenino y masculino, imprescindibles para que los seres humanos podamos reproducirnos. Pero eso lo conoceremos en el vídeo de la reproducción. ¿Os ha parecido interesante? ¡Espero que sí! Adiós. Listo, mis amores. Entonces, continuamos la lectura de la página 150. Nuestros cuerpos se componen de una serie de sistemas biológicos que llevan a cabo funciones específicas y necesarias para la realidad cotidiana. Por ejemplo, el sistema circulatorio se encarga de mover la sangre, los nutrientes, el oxígeno, el dióxido, el carbono y las hormonas alrededor del cuerpo. Los órganos que lo componen son el corazón, la sangre, los espacios al líneos y las arterias y venas. Y ahí tenemos un mapa conceptual sobre las funciones vitales. ¿Miguel? Bueno. Es decir, las funciones vitales se compren con gente y corporación. Es un mapa de los que intervienen y comentan que son ellos. Es decir, el sistema circulatorio, las frecuencia de todos los que tenemos la curiódica son los descuadros. En la siguiente página, sistemas cuerpo humano, pero... Pero vámonos a la parte, pero no dice sistemas cuerpo humano, y creo que es para dibujar los niños que están mirando adelante. Y la siguiente página es un mapa conceptual, dice el cuerpo humano, encuentran las 16 palabras sobre el cuerpo humano, y ahí tenemos brazos, corazón, pierna, nariz, rodilla, cuello, tobillo, boca, mano, cerebro, ojos, dedos, híbridos, codos, estados. Vamos a buscar en la sopa de letras, esas palabritas. Ya encontré la primera, profe. Profe, yo ya estoy en la sopa de letras. ¿Encontré la nariz? Encontré la boca. Encontré la nariz. Corazón. ¿Cómo es que está ahí? No. 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 No, no. 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 ¿Cuándo tenemos la otra clase? ¿El miércoles? Sí, el miércoles. Pero no hay nadie presenciales. Sí. No, los miércoles no viene nadie, solo que esto es posible. Bueno, la idea era hoy trabajar hasta la página 156, pero no vamos a alcanzar. No, porque nos quedan 10 minutos. Alcanzamos a hacer la sopa de letras, la 153, la 154 y nos quedaría la página 156, 155. Sí. ¿De qué? Sí. 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 Gracias. 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 Sammy, ¿ya encontró rodilla? Al pie de rodilla está cuello. Gracias. Gracias por ayudarnos. Ay, sí, ya la... Y después esta... Y después esta brazo. ¿Qué? Ay, no, no. Ya no, ya no, ya no, ya no. Ya no, ya no, ya no. ¿Qué? 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 ите la rodilla y siempre me trao y me gusta laternar... ¿Obones också? No, ya no... ¿Cómo tú? ¡Ah, sí! En la rodilla... Ay, Dios! Es tomando bien con esto con el panacalón. ¿Quéเสrenich? ¿Quién te encuentra el cerebro? 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 ¿Nada? ¿Encontraron? ¿Mano? Gracias. Pierdas. Pierdas, pierdas, pierdas. Esta. ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Profe, a mí solo me faltan cuatro. Ya, profesora no está. ¿A mí me faltan dos? ¿Cuatro? ¿Seis? Profe, a mí solo me faltan cuatro. ¡Que no hay nadie! ¡No hay nadie de abajo, pero no está! ¿Encontraron los ojos? ¿Encontraron los ojos? ¡Luna! ¿En la clase? Está al lado de brazos. ¿A qué? ¿Al lado de qué? De brazos. Gracias. ¿Y ya me encontraba la clase? ¡Luna! 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 ¿Alguien ya encontró más? ¿Alguien ya encontró más? ¡Tobillos! 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 ¡Encontraron tobillos! ¡Uh! ¡Decito dedo! ¡Tobillo! ¡Decito dedo! ¡Tobillo! ¡No encuentro tobillos! Uy, que no está al lado del cuello. ¿Alguien me podría ayudar con tobillo? ¿Alguien me podría ayudar con tobillo? Tobillo está al lado del cuello. Tobillo está al lado del cuello. Tobillo está abajo donde está el cerebro. Tobillo está abajo del cerebro. Gracias, ya la encontré. Profeta Herminari. Bueno, mis amores, entonces... Profeta Herminari, prestenme mucha atención de tarea. Bueno, es terminar la sopa de letras, ¿sí? Y miren lo que vamos a hacer. Subir la evidencia del módulo, las páginas 152, 153, 154. Quiere decir que de tarea les queda la página 154, que es súper fácil. Ahí la leen y es súper fácil. ¿Es esa, no? La que estamos haciendo. Ah, perdón. ¿La 53? Ay, esperen a ver que me confundí. No, amor, mira. Estamos haciendo la página 152. Ah, ya, ok. De tarea les queda la 153 y 154. La 154 la fue súper fácil. Y para la próxima clase vamos a tener listos materiales para hacer una cartelera. Luego de cartulina, cartulina, cartulina y marcadores. ¿Listo? Profe, una de bonita en 54, observa y ubica las páginas. Profe, tenemos... Pues, profe, pues, Sebastián, Sebastián. Sebastián, póngame cuidado. Mira, arriba hay un dibujo, ¿cierto? Con todas las partes. Abajo las tiene que colocar a igualitas. Exactamente. Por eso les digo que esa página es súper easy. Demasiado fácil. Y, bueno, soy, sí. Muy, muy fácil. Muy, muy fácil. Dios los bendiga. Que tengan un excelente día. Salimos al descanso. Chao. Chao, profe. Buena, profe.